Yo creo que lo más importante de una reunión de este calibre donde vienen empresarios muy importantes de las Américas, están dos expresidentes, va a venir el presidente de la República, reconfirma el excelente ambiente de inversión que tiene Paraguay. Evidentemente nos gustaría que esto ocurra todas las semanas y estamos trabajando en eso. De hecho, los hoteles están llenos de empresarios hoy, gracias a Dios. Se está generando empleo en el Paraguay. Los regímenes que tenemos más importantes de generación de empleo están dando resultados positivos. La maquila está creciendo. Así que nos toca a nosotros cuidar ahora nuestro ambiente. Los paraguayos tenemos que ser celosos de lo que hemos construido, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido y tenemos que profundizar en los programas que hagan que los más pobres se integren a vivir mejor. Esa es la gran prioridad, me parece que hay que... ¿El cambio con los expresidentes, digamos, es para traer modelos nuevos, recetas que funcionaron? ¿Cuál es la intención? Mire, siempre es más fácil hacer la guerra con experiencia ajena. Siempre se aprende mucho de alguien que fue presidente de la República, siempre se va a aprender. Pero también no descartemos que si viene un expresidente de Perú, Perú es el país que más ha crecido en la región en los últimos 10 años, que un expresidente de Perú esté en Paraguay, también sale en los medios de Perú. Eso nos ayuda a nosotros en la promoción internacional y en el posicionamiento de Paraguay. Si viene un expresidente de Uruguay, cuyo hijo está en carrera para ser potencialmente presidente de la República Oriental de Uruguay, la visita del señor Lacalle Herrera acá va a salir también en el Observador, en el país, en Sodre y en todos los medios más importantes de Uruguay. Esto se trata de mantener a Paraguay en el interés y sobre todo, por lo que leí, un expresidente destaca que Paraguay tiene un excelente ambiente de inversión en este momento y eso también es una señal para los sectores internos que no están tan contentos con un potencial éxito de este gobierno por cuestiones políticas. Yo no creo que se pueda decir que un expresidente de otro país venga acá a hablar bien de Paraguay si no piensa realmente eso. Entonces, nos llena de satisfacción, pero sobre todo es más compromiso. De vuelta, les digo lo mismo que dijo el presidente Cártez. Si tenemos más ruta, tenemos crecimiento económico y la gente que está en la pobreza no consigue salir de ella, habremos fracasado. Vamos a seguir trabajando en que se incluya más gente a esta bonanza que hay hoy y que todos podamos tener un mejor Paraguay para el 2018. Realmente me hace sentir también ver a empresarios de toda América Latina, de la talla que observo acá y que ya tuve la oportunidad de compartir en Panamá y qué bien le hace al Paraguay que podamos estar cambiando ideas. Me nace una frase que dijiste, Oscar, de que no hay empresas prósperas en países que andan mal y qué importante, te recordaba cuando entrábamos que alguna vez, antes que fuera candidato todavía, hacíamos algunas visitas en la visión aquella de acercar Estado empresarios. Hoy desde este lugar les digo qué importante es que trabajemos juntos. Qué importante es que el país cree las condiciones para que las empresas se sientan confortables. Y hago un poco de referencia que hace pocas semanas también había expresidentes, Julio María Sanguinetti, estaba el, ¿cómo se llama? Felipe González. Y exponían algo que me tocó tan bien o me parecía que tienen esa virtud de explicar tan bien de que hablamos todos los presidentes, ¿verdad, presidente, que queremos empleos? ¿Qué presidente no quiere ofrecer empleos? Pero lo exponían tan bien que para tener empleos hace falta empleadores. Y para tener empleadores, los gobiernos tenemos que poner ese clima, porque algunos hablan que el capital es cobarde, que el capital es inteligente, no sé cuál de las dos es cierto, lo que sí estoy seguro es que cuando el capital no se siente bien ni hace ruidos, simplemente se va, no se queda donde no se siente confortable. Y qué importante que, lo que decía Samuel, que no nos cansemos en sentarnos, estados empresarios, no necesitamos los dos. No necesitamos los dos y creo que si algo nos tendríamos que proponer son metas probables, metas alcanzables. Mi nueva experiencia, nuevo en este, noble, importante cargo desde la presidencia, a veces me cuestiono por qué no progresa una cumbre, por qué no progresa un mercado común. Y a veces creo que no nos ponemos metas alcanzables. Y a veces decimos, esto no sirve para nada, yo creo que todo sirve, porque si hay un tema que no está en discusión, es la necesidad y el imperativo de la integración. Es más, cuando los gobiernos no asumimos, yo el otro día decía con la visita del presidente Pepe Mujica, ningún de los más de 8 mil uruguayos le pidieron permiso a él ni a mí para venir al Paraguay. El capital se mueve, el capital va. El capital va donde se siente confortable, entonces yo asumo que los estados debemos asumir el rol de que la gente se sienta confortable. ¡Gracias! ¡Gracias!